Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si al presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo